Me gusta que la música retumba en la bocina Como le gusta siempre estar en un holandia Está loca que llegue el fin de semana Llega con sus amigas y con sus panas La pinta pregunta por la marijana Que tú quieres Como le gusta siempre estar en un holandia Para vertele, para vertele, para vertele Como le gusta siempre estar en un holandia Para vertele en la pista bien bellas Está loca que llegue el fin de semana Llega con sus amigas y con sus panas La pinta pregunta por la marijana Que tú quieres La retumba en la bocina Me gusta que la música retumba en la bocina Me dijo que el turraje la provoca Para vertele, para vertele, para vertele Pegado al aparato Toma 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 Tom Definitivamente existe comparación Ha quedado mostrado que somos los reyes del terror Y hay un de rinks ¡Ey!